Último video antes del estreno oficial de Franco Colapinto en Fórmula 1 y la verdad tengo que ser sincero, vamos a analizar absolutamente todo, me encantaría hacer una previa un poco más elaborada en el futuro, créanme que vamos a estar haciendo mejores cosas inclusive con el simulador y demás, pero de momento vamos a analizar absolutamente todo como siempre, al hueso, al filo de la navaja. Y lo primero que quiero decir, me lo voy a tomar de forma cómica gente, al menos esta primera carrera. Gente, le pusieron mal el nombre a Franco Colapinto, le pusieron Colopinto, muchachos, o sea, insisto, por ahora me lo voy a tomar a broma, obviamente son cosas que en este nivel no pueden pasar, terminó pasando, no pasa absolutamente nada, pero ahí está, ¿no? Bueno, el detalle random de Franco Colopinto, obviamente que esto se modificó, subió la foto este gran periodista de España, Albert Fabrega, subió la foto ya, por supuesto con el cartel modificado, así que borró mi cuenta nueva a ese cartel que ya me lo querían cambiar de nombre poniéndole Franco Colopinto. Al día de hoy lo noto muy motivado a Franco, cuando digo muy motivado, contento, lo estuve viendo un poco, o al menos varios videos que ya están circulando, de Franco en el paddock, de Franco en los boxes, de Franco inclusive arriba del auto, gente. Que está bien, eso puede ser la chiquitita porque en teoría es lo que menos importa, pero se lo nota motivado y eso la verdad que va a ayudar en un punto. Yo espero que todos los flashes de las cámaras y todo esto que pasó esta última semana, la verdad que no lo complique, ¿sí? Él tiene que seguir suelto como es él, porque él es así, es un pibe que es suelto, ustedes se darán cuenta en muchas de las declaraciones que hace, tiene su carisma, entonces yo creo que eso lo tiene que seguir manteniendo, ¿sí? Ya este fin de semana, todo muy lindo, los flashes, las noticias, la motivación, pero ahora se viene, creo yo, lo más importante, ¿sí? Porque no deja de ser algo por los porotos, algo por los puntos, algo donde igual te van a estar midiendo. Con esto, ¿qué quiero decir y que se entienda? ¿Franco tiene que salir desde la carrera número 1 en Fórmula 1 oficial? ¿A por todo? No. Si yo me baso en mi expectativa, que insisto, es algo mío, muchos no van a coincidir. Si sale inclusive entre los últimos, teniendo en cuenta que el Williams, vamos a ser sinceros, tampoco es el auto más rápido, al margen que pueda llegar a tener alguna mejora estos últimos tiempos. Bueno, de igual manera, si queda cerca del compañero de equipo, si inclusive está rodando entre los últimos puestos, yo no le pediría nada, ¿sí? Con que no choque, con que la verdad cumpla para el equipo, yo creo que va a dejar una gran imagen, ¿sí? Al menos por esta fecha, para no cometer o tratar de cometer los menores errores posibles, dejar el auto entero y sobre todo dejar una buena imagen. Si me refiero al circuito de Monza, bueno, circuito que insisto, me hubiese encantado analizarlo en el simulador. Los próximos, créanme que vamos a estar ahí al hueso, analizando curva a curva, dentro de todo, posibilidades que puedan llegar a pasar. Pero para los que no conozco a Monza, bueno, un circuito complicado, pero es un circuito muy rápido, ¿sí? Un circuito que vos necesitas, por así decirlo, de un auto liviano en la carga aerodinámica, ¿sí? Necesitas, por supuesto, mucho motor, necesitas estar liviano de carga aerodinámica, entonces se va a apuntar mucho, como cada carrera que se corre en Monza, a ese tipo de puesta a punto. Franco le ha ido bastante bien en Monza, ¿sí? En las categorías anteriores. Así que, bueno, desde el lado del circuito lo conoce, desde el lado del circuito creo yo que siempre le cayó bien. Así que, insisto, gente, para lo que espera para mañana, que ya vamos a estar hablando igual un poco de los horarios, va a ser importante agarrarlo en frío ese auto, si bien ya lo agarró en Silverton y ya había probado lo que era para el test de la superlicencia y demás, lo va a agarrar igual frío. Tengan en cuenta que no tiene muchas prácticas, entonces, por eso insisto en lo mismo. Creo yo que si está inclusive a una diferencia, pero no muy grande, de Albon, bueno, me parece que va a ser un golazo, sobre todo si lo puede acomodar desde la primera práctica. Si en la primera práctica ya está cerca, bueno, gente, créanme que de ahí no va a bajar, porque tenés todo para mejorar, ¿sí? Al menos conductivamente. Vamos a ver después, insisto, lo que pasa con la puesta a punto en este circuito con los dos pilotos. Otro detalle bastante importante que quiero señalar, al margen de que la expectativa de Franco y demás, es que, por ejemplo, hay una noticia que para mí es muy buena y que muchos no la estarán notando. Es el caso de la empresa Globant, gente. Globant, que viene apoyando y muy bien a Franco Colapinto hace ya mucho tiempo, ahora es sponsor de Williams. ¿Sí? Y uno diría, bueno, pero es muy normal si están apoyando a Franco Colapinto, o sea, tendría que estar ahora con Williams. Sí, pero créanme que esto es muy importante, ¿sí? No quiero decir nada del caso de Albon, ¿sí? Porque Albon está haciendo muy bien las cosas, pero bueno, yo no sé si este pibe, no quiero decir más nada a futuro, pero bueno. Lo voy a dejar con esa intriga. Para no enfrascarnos en eso, vamos a volver directamente a lo que compete. Al gran premio de Monza, este fin de semana, les voy a dejar acá los horarios. Anótense, igual, créanme que yo voy a estar analizando, no vuelta a vuelta. Voy a estar analizando metro a metro de lo que haga Franco Colapinto, ya que el día viernes 30, o sea, mañana mismo, vamos a estar desde las 8 y media de la mañana con la práctica número 1, ¿sí? Eso va a ser, insisto, muy importante, pero después, igual, a las 12 del mediodía, hora de Argentina, del mismo viernes, vamos a estar con la práctica número 2, ¿sí? Eso va a ser por el día viernes. El día sábado vamos a estar desde las 7 y media con la práctica número 3, y lo más importante del día sábado, vamos a estar desde las 11 de la mañana con la Quali, ¿sí? Estuve hablando esto ya con una persona que tiene campeonatos, inclusive en Fórmula, y ve muchísimo más, inclusive, creo, de lo que veo yo en Fórmula 1, y me dijo, Monza, pasar la curva 1, o sea, y es cierto, esa chicana es muy complicada, así que, bueno, yo digo que la Quali es importante si es que podés largar adelante, estar igual en el medio, y es preferible, quizá, estar atrás. El día domingo vamos a tener lo más importante, gente, y acá sí quiero que no falte nadie, porque el día domingo vamos a estar con la carrera de Franco Colapinto desde las 10 de la mañana en este circuito de Monza, ¿sí? Acá sí que se va a terminar de cerrar este hecho histórico, porque directamente lo vamos a tener compitiendo contra Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton, gente, o sea, esto es... Yo lo trato de analizar en frío, pero es... O sea, no me quiero imaginar estar en los pies de Franco Colapinto, y directamente una cosa es decir, bueno, vamos a hacer los entrenamientos, vamos a hacer la Quali, que ya es más difícil, y ahora se viene la carrera. Insisto, a las 10 de la mañana, este domingo, no podés faltar, vamos a estar haciendo fuerzas con todo, para que Franco Colapinto pueda hacer la mejor actuación posible. Resultado que tenga no me interesa, al menos esta carrera. Es un hecho histórico, estoy muy emocionado, y bueno, vamos con todo, Frankito, y desde acá vamos a estar, por supuesto, apoyándolo. Lo último que quiero decir es lo siguiente, esperemos que de alguna forma haya transmisión, ¿sí? Obviamente yo no lo puedo hacer, porque no puedo comprar los derechos, o sea, hay que poner muchos millones, pero esperemos que se pueda transmitir la carrera, y si inclusive no es en vivo, que sean diferidos, pero este tipo de competencias, ¿sí? Este tipo de hechos, creo que no se pueden pasar por alto. Así que si no cerraron nada, muchachos, los canales, sobre todo de aire, bueno, me parece que ya es momento, y espero ver, espero que se pongan las pilas, y que no solamente se puedan ver por plataformas cerradas, que me parece excelente, sino que también haya alguna alternativa, para que se pueda ver por TV abierta. Amigos, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador, y como les digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero solamente, hasta el próximo video.